Oigan, qué gusto, ven a saludarle, bienvenidos, bienvenida, muchísimas gracias, ya es jueves 4 de abril, muchísimas gracias, completamente en vive, en esta bella tarde, ya de la antesala del fin de semana, 5 de la tarde con 31 minutos, bienvenidos todos, muchísimas gracias al programa número 1 de la televisión mexicana, puro barco Fernan Tapia, 56, 24, 10, 47, 10, el código QR. Está de adorno, está de adorno, dónde está ese muchacho, cómo es posible, cómo es posible, de veras, gracias, bienvenidos a todos, muchísimas gracias, qué bueno que están con nosotros en el programa número 1 de la televisión mexicana, discúlpelo, ese usted ya lo conoce, nada más y nada menos que el Dx, miren nada más, qué chulada, qué perfil, por favor, miren nada más, oiga, por supuesto, oiga, espérame, 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 mi teléfono, el celular no vaya a ser una de esas, pero bueno, oiga, qué bueno que están con nosotros, gracias de verdad, con nosotros en este programa, que se va a divertir, se la va a pasar bomba, ¿Quién la hacía así? ¿Quién la hacía así? ¿Quién la hacía así? ¿Quién la hacía así? Pues nada más y nada menos que el Loco. Muy bien, papito, muy bien, muchísimas gracias, el código QR. No, está de adorno. Ah, ya llegó, ya llegó, muchísimas gracias, qué bueno que nos acompaña, oiga, cómo le ha ido los primeros, eh, regrésame eso que te llevaste, por favor, cómo le ha ido, cómo le ha ido, cómo le ha ido, óyeme, qué te pasa, cómo le ha ido a usted en estos primeros cuatro días del mes de abril, híjole, qué color, a ver, qué color, a ver, qué color, color, a ver, ¿tienes azul? ¿Tienes azul? ¿Tienes azul? A ver, vamos a ver si tiene azul. Tiene azul, tiene azul, no tiene azul, gracias. Ah, mira, es que ese luce con mis ojos, ese luce con mis ojos, a ver, ponlo en... ¿Modo fiesta? ¿No hay? Ah, qué barbaridad, entonces hay que decirle a la ingeniera que paguen las pizzas para que se le quite. Oiga, ¿y usted cómo le ha ido en estos primeros cuatro días de abril? Qué rápido, enero, febrero, marzo, abril, ya estamos en el cuarto mes, y de verdad que me da un verdadero piachero siempre darle la bienvenida al programa favorito de las tardes, Puro Barrio con Fernando Tapia. Muchas gracias, Puro Barrio con Fernando Tapia. Ah, este se llevó el... Ahorita vas a ver que hizo Foro Martínez. 56, 24, 10, 47, 10, el código QR. No, está de adorno. Saludos a mis compañeros amigos que están del otro lado del cristal. Eriquita, Eriquito, además de Amandititita, que siempre la hace de emoción. También está, nada más y nada menos que, eh, Maritecita. También está el Wiguriski, o sea, hermano del Iván. Muchísimas gracias. También está la ingeniera Carlita. También está, este... ¿Quién? Ah, ¿David? Ah, o sea, ¿no está el Iván? Oye, ¿el Iván se fue de vacaciones? Ah, mira al patrón en esta semana de Pascua, ¿no? Qué belleza. Permítame, estoy recibiendo una llamada en estos momentos. Permítame, si no contesto esta llamada, créame que va a haber problemas. Así es que, mi vida, ¿cómo estás? Bien, mi amor, te llegaste, ¿verdad? Estamos completamente en vivo, mi vida. Gracias, por supuesto, en este programa favorito de las tardes. En este jueves, que te quiero jueves. ¿Qué hiciste de comer, mi vida? Tortas de papa y tacos dorados de papa. ¡Ándale! ¿Alguien va a querer tortas de papa o tacos de papa? Cállate, como carnes. Estamos en Semana de Pascua. ¿Qué les pasa? Imagínense nada más. Oye, por supuesto que sí. Imagínate nada más. Y este balagardo está diciendo eso. ¿En qué te puedo servir, mi vida? No, nada. Perdón, mi agua. No te preocupes, mi vida. Gracias por llamar al programa número uno de la televisión mexicana. ¿Y a quién le quieres mandar saludos, Sofí? Ah, pues a mi mamita. Oye, a ver, todo el mundo dice, ¿está por ahí Anita? Ah, sí, aquí está. A ver, ponle al teléfono y que diga la frase de Ramoncito. Hola. No, bueno. Exacto, papá. O sea, imagínate nada más. Estamos en completamente vivo. Ah, es un programa en vivo, señora, señor. Familia, qué belleza, ¿verdad? Mire, mi familia me extraña. No, hombre, qué verdad. Pues no llego en dos días, ¿verdad? 56, 24, 10, 47, 10. Ahí les va la frase de la tarde. Ramoncito, ¿cómo dice? ¿Cómo? No creo. No creo. Así es que bueno. Y saludamos, por supuesto, muchísimas gracias. También a Solecito, a la ingeniera Neidy o el Toñito, a Ergan y a toda la banda. Ah, el Toñito, el Toñito. Hay un tatuaje, papi, aquí que se hizo bien chulo. Me cae que sí. Y aquí en el estudio están las ciudadanos, pero es que Eli está mi hermano del alma. ¿Qué digo? Mi hermano está el Paris Hilton de Patiño. Además está Crisóforo Martínez, Dieguito, mejor conocido como el Mico, Carlita que andaba por ahí. Y ¿sabe qué? Usted, una parte fundamental de este programa, nada más y nada menos, el número uno de la televisión mexicana, Puro Barrio, con Fernanda Tapia. Gracias de verdad por estar con nosotros. Quédese en el programa número... Es que aquí me están haciendo el programa número uno de la televisión mexicana. Jueves que te quiero, jueves. ¡Adelante, jefecita! Síganme enciendo eso y van a ver ahorita todos. ¡Ya se los voy! ¿Qué tal? Llevamos horas, mis amigos y amigas de Puro Barrio. Aquí su validora Fernanda Tapia y harta gente prendidísima, porque nos invitaron al estreno del Parque Aztlán. Este parque que alguna vez fue la feria de Chapultepec. Y ya le estrenó hasta la rueda de la fortuna nuestro jefe de gobierno, Martí Batres. Allí están los directores teatrales, allí está el de los alebrijes y estamos oyendo la canción. ¡Wow! Hoy va a ser una fiesta rota, miren nada más. Ahorita no lo quiero distraer porque es el mero director. Pero miren, casi todos los juegos ya se van a estrenar. Pero nos va a faltar lo que está atrás de esa valla negra. Eso sí, las hamburguesas ya están listas, Memo. Así que no te me pongas nervioso. Los directores teatrales. Aquí para Puro Barrio es un hombre maestrazo. Bruno Boludo, un placer. ¿Usted a mitad? Laura Elena Sada. Oigan, ¿y ustedes como a cuántas personas han coordinado? Aproximadamente una a 50. Bueno, y algunos no eran ni bailarines ni nada. No, aquí se vive todo. Qué bueno que no les traje a tiempo a este par de borrachos porque les juro, o sea, no hay forma de conseguir a alguien más aspástico. Oiga, y los están cuidando, no se vayan a echar unas chelas antes del estrés. No, después del estreno, pero todavía no. Yo ya me eché cinco, lo siento. Oigan, ¿y qué tal el trabajo que se han echado con el sol a plomo todos estos días? Maravilloso, fíjate que ya estamos quemados el cerebro, pero bien, bien felices, de verdad. Energía, la verdad es que ni nos damos cuenta. Sol, frío, congelándonos, pero trabajando. Está chido. Pero miren, tengo que confesarlos que esto se grabó un poquito más noche de lo que es el programa. Y nos va a tocar sentir cómo nos entra la Méndiga Primavera, señoras y señores. Vamos a atrevernos a distraer por dos minutos a Sergio. Ya estamos haciendo karaoke. Ya estamos haciendo karaoke. Relájese. Oiga, le doy de mis... Yo tomo Prozac y ansiolítico. No, a mí dame un mezcal y listo. No, yo soy re nerviosa. ¿Cómo puedes vivir tú con estos nervios? Vamos a dar una última vuelta y ya cortamos. Sí. Es una locura. Van a darle una nueva vuelta. ¿Cómo puedo? Mira, a ver, vamos a dar una vuelta. A ver si... Es que ellos le van a dar una vuelta y nosotros sacamos otra vuelta. Yo qué hago, la verdad. Tú cuéntanos. O sea, ¿cómo... Yo soy amigo del parque. ¿Puedes subir la guitarra? Soy amigo del parque. Oye, aquí es un ratote de planear. Un ratote por acá. Y tuve la fortuna de que confiaran en nosotros nuevamente para producir el evento de inauguración. Y aquí estamos divirtiendo, creando magia en Aztlán. Oye, pero además va a estar re chulo. Por el rato van a haber cachitos porque va a haber valebrijes y van a estar las mutargas. La idea es que es un parque de entretenimiento. Eso es algo bien interesante porque no solamente son juegos mecánicos, sino también hay cultura, también hay tecnología, también hay mucho entretenimiento, también hay shows, hay restaurantes, hay lugares bastante, bastante ricos. Y además es un lugar donde puedes venir y pasar un día padrísimo, recorre sus instalaciones. A mí sí me daba mucha pena cuando ya se había caído el parque viejito. Sí me dio mucha pena porque yo decía, ¿cómo lo van a abandonar? ¿Cómo se va a dejar ahí morir? El renacimiento, el renacimiento de Chapultepec. ¿Quién no se vino alguna vez acá a la méndiga montaña rusa que hacía traca, traca, traca? Todavía guardaron un cachito. La verdad es que, bueno, ya lo verás, a ver si no me regañan por todo lo que estoy diciendo, pero no, la verdad es que se reutilizó el 100% de la madera. El 100% de la madera se reutilizó. El fierro, todo esto. El fierro se reutilizó. La verdad es que los pisos tienen un sistema de reuso de agua. También energía verde, tiene techo. Todas las jardineras. Techos verdes, todos los techos. Oye, ¿y ya se va a estrenar nuestro juego? ¿Ya se va a estrenar nuestro juego? Hoy mismo. ¡Ay, qué chido! Nos tienes que meter. El cinto sol, tiene que venir, el cinto sol. Es una experiencia 720 de proyección increíble. Son aquí, mi querida, es la voz de la abuela. De una chamana ahí viejita. De la abuela que quiso ser guerrera. Oiga, pero qué bueno que se vaya a poder estrenar nuestro juego. Ya, ya, ya estamos. También se estrenan lo de realidad virtual, multiusuario. También se estrenan los juegos. La verdad está increíble. Chido, es lindo. Tienen que venir, tienen que venir. Ya probó la comida, compañero. Ya, y la verdad hay unas hamburguesas que hace además este... Este, este, el chef Rafa. Buenísimas, buenísimas. No son las hamburguesas, hay unos juegos de destreza. Hay un lugar de tacos increíble, tan buen y rico. Hay un agua que yo me... Un agua de leche, deliciosa. ¿Le cae? ¿Para allá? Todo para allá. ¿Cómo que todo para allá? O sea, para allá es que para allá están los restaurantes. Por eso, todo para allá. Todo para allá. Oye, ya no le den la... Escuchen la canción. Yo la voy a ensayar para hacer karaoke. Ay, mamá. Cántale, cántale. Ahí va, mira. Ya está. Todo es posible. Puedo soñar. Y empieza a cantar. Creo que mejor no canto, ¿verdad? Se me va a desesperar la gente. Oiga, la va con todos los tiliches el maestro. Oiga, ¿por qué no agarra usted mis dos bolsitas que están allá atrás de esa bolsita? Acompáñame a ver qué tan bueno eres en los Juegos de Destreza, San Gano. Está re chido, ¿eh? Ahorita aquí estamos en primera fila, pero pues al rato vamos a andar allá atrás de las piernas del escenario. Me pidieron que me vistiera así, como chaval. Mírense, ¿eh? Yo veo las cervezas, oye, pero tiene que haber, ¿no? Se antoja, ¿no? Igual guapas no, pero tiene que haber, chiva. A ver, vamos a buscarlas, chavos. Ahora sí, esto me agrada. Puro barrio con Fernando Tapia y Omar Patiño. Muchísimas gracias, de verdad, por continuar con nosotros en el programa favorito de las tardes. Comentarios, sugerencias, denuncias, saludos, mensajes de voz. Comentarios, sugerencias, denuncias, saludos, mensajes de voz. En el código QR. ¿Qué no? Está de adorno. 56, 24, 10, 47. Saludos aquí, Nelly. Aquí, Nelly, porque ya quieres mandar saludos, papito. ¿A quién? ¿Elsa? ¿Elsa? ¿A la mi...? ¿A Elsa? ¡Ja, ja, ja! Ese desgraciado, ya lo oíste. Es un vulgar. A ver, pésale la maraquita a mi hermano del alma. No, nada más. ¿A quién? A Elsa. Elsa. Elsa, hermosa. Mira, besito de parte de un servidor, del Hilton, del Crisóforo y también de Elías. Él te manda dos, mi hijita, ¿eh? Muchísimas gracias. ¡Hombre, anda con todo, Nelly! Oiga, saludos a Angélica Ortiz. Saludos a la familia Ortiz González. Desde Álvaro Obregón, para Puro Barrio. Omar y la jefa desde Sachila, en... ¡Oaxaca! Un saludo a Sasa. ¡Oaxaca! ¡Ay, no, por favor! Saludos a toda la gente de Sachila. Muchísimas gracias. No, hombre, perdón. No se hace así, no se hace así. En Oaxaca, papi. Sacatlán de las Manzanas. No, usted es en Oaxaca. Saludos a toda la gente de Zacatlán de las... Sí, eso es en Puebla. Sacatlán de las Manzanas. Saludos a toda la gente de esta zona de Puebla. Saludos en Puebla. Muchas gracias. Espectacular programa, Marcito. Saludos a la familia Ayala Ruiz. Saludos a la gran Fernanda Tapia. Y un saludo a mi tocayo, Omar Patiño, de Puro Barrio, desde Chalco, en el Estado de México. Gracias a toda la gente que se comunica. 56, 24, 10, 47, 10. El código QR. No, Estadoador. Sigue platicando con tus amiguitos. Perdón. Hoy es jueves. No sabía ni qué día viven. ¡Ay! ¡Adelante, jefecita! No saben ni qué día viven. Y ya estamos acá en Aztlán, en este parque de la Ciudad de México que tanto estuvimos esperando y nomás veíamos prendida la rueda de la fortuna. Compañeros, tenemos a los que hacen magia con los alebrijes. Sus nombres. Luis Fernando. Pedro Gutiérrez. Ana Centeno. Cristian Carvajal. Y Víctor Rojas. Ahora, ¿ustedes nomás los manejan o también los hacen o conocen al que los hace? También lo hacemos. Tenemos nuestro taller aquí ubicado en la Ciudad de México. Oye, qué hermoso. ¿Y cuántos meses llevan preparando todos los que se presentan hoy en este show? Pues, bastantes, porque siempre estamos produciendo piezas nuevas. Y son, pues, grandes, ¿no? Sí, bastante. ¿Estas son como para que las puedan cargar o son de esas que se van arrastrando monumentales? No, todo lo cargamos nosotros. ¿No les da miedo bajar de la escalera cargando semejante mamotreto? No se siente como en los 15 años que dice, me voy a dar un méndigo costalazo, ¿no? No, para nada, todo es súper seguro y, pues, las piezas siempre están adaptadas, pues, para esta metodología, para poder cargarlas y, pues, también para dar el evento. ¿De qué están hechas por dentro para que no pesen tanto? Porque también es que tienen que ser cargables, ¿no? Pues, principalmente están hechas de plástico y tela y un poco de metal. Entonces, realmente no son tan pesadas, pero después de cierto tiempo, sí, los chicos ya se cansan. No, pues, cualquiera. A ver, usted nomás le está echando porras, ¿verdad? Sí, yo sí. ¡Ya lo vi! ¿Cómo cuánto pesa el de usted? Con todo respeto y sin amor. Como unos 30 kilos alrededor. Ay, no, sí está pesado, es una caja de huevo grande. ¿El de usted, compañera? Pues, como unos 15, pero, pues, el peso está distribuido, o sea, no es solamente... No, es que lo traigas aquí como si yo cargara mi cookie, que además se hace como costal de arroz, ¿verdad? Y que se va cayendo por todos lados. ¿El de usted, Máster? Como unos 20 kilos, más o menos. O sea, que al que le cargaron la mano, o sea, que... No, a él, a él. A mí me va a tocar el pesado, este, creo que el mío toca, pesa alrededor de 25, 30. 30. Sí. 30. Oiga, y acabando los pesan, ¿no, verdad? No, no, no. Mejor se hace la imaginación. Sí, no. Oye, y tu alebrije, ¿qué va a hacer? El mío es, este, una especie entre conejo con oso hormiguero. Aurelio, ¿usted? El mío se llama azteca, y bueno, la verdad, sería una especie de combinación. Un alebrije prehispánico. Ajá. Un prehispánico. ¿Usted, maestra? A mí me toca cargar a lechuga, es uno de los alebrijes como más, este... ¿Llamativos? Ajá, claro, y es una combinación, pues, de una lechuza con un peso, así. Ah, ándele, ya entendimos. ¿Y usted? El mío es un, algo más prehispánico, es una sepia y tiene tentáculos, está muy lindo. Oiga, ¿y usted con todo y los lentes puede? Porque luego yo digo, híjole, a mí me ponen una máscara y encima... No, y luego, ¿los lentes dónde? No, ni así agarrando. O sea, hay que adaptarse a lo que hay, luego a veces encargar los lentes con un compañero, irte guiando de los otros compañeros, pero... ¿Y nunca has llegado a perder los lentes de que se te caigan en todo el baneje? Sí, en un desfile, pero sí los llegaron a recoger los compañeros que iban atrás. ¡Chatos pisados! No, no, pues nada, pero sí se me cae. Ya ven, chatos, pónganse abusados, no que aquí se me caen y ustedes ni los calzones me agarran, Dios mío, qué nervios, qué barbaridad. ¿Qué, Pacho? Se cayó la otra vez, ¿verdad? Ay, cállese, sí, me bajé a escupir, estuvo muy chistoso. ¿Y estos? Así, mira. Ni que se acercaran a darme la mano, hagan de cuenta cuando están bailando el vals y los chabelanes no quieren perder el paso. Y entonces ya... Paco obstruyó la entrada y nadie pudimos ayudarte. ¿Ustedes le creen? ¿Ustedes le creen? ¿Cómo no la grabó, jefa? Pues ustedes... Yo sí les he grabado. ¿Cuántas sillas se han colocado, compañero? Muchísimas. Usted se graduó para cargar sillas. Sí, ¿verdad? No, pues yo no soy de sillas, pero aquí ando ayudando. Oye, pero exacto. O sea, ¿no hay alguien como que sea el cargador de las sillas? ¿Y dónde que se las dejaron entre la taquilla 1 y la 2, verdad? Qué crimen esto me parece. ¿Cómo cuántas cientos de sillas cargaron? Pues, hay varias. Oiga, hay que decirle a la gente que no se lleve el cojincito, por favor. Son capaces. Oiga, en la Arena México, cuando todavía estaba muy nueva, no la Arena Ciudad de México, la Arena México. La Arena México. La de los luchadores. Exacto, te rentaban el cojín. Pues si te lo llevabas. No, sin albur. No, no es con albur de, ay, te vendo el cojín. No, 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 de veras. Y claro, ya estaban más planitos que, pues bueno, ya estaban viejitos. Pues, ¿te tocó, Memona? No. No, acá al caballero sí le tocó, a usted sí le tocó rentar cojín. A mí sí me tocó rentar. Es que les juro que había gente que se dedicaba a eso. Uy, y donde no lo rentaras, dolían las popis. Sí, no, pues es puro cemento. Imagínese. Ya sin nada. Oiga, y está, pero está todos movidos. ¿Qué, ya vamos a ver un poquito de acá del show o qué traza? Pues yo dijera, y hasta te tardaste. Vamos a verlo. Donde las estrellas danzan en silencioso asombro y la luna lanza su hechizo sobre la tierra. Ah, les voy a contar un cuento de magia y maravillas. Sus sueños renacidos y aventuras nunca jamás contadas. Viajemos al corazón de México, en donde yace un lugar de magia y misterio. La legendaria tierra de Chapultepec. Hace mucho tiempo, en el corazón de Chapultepec había un parque de diversiones, lleno de risas y alegría. Pero con el paso del tiempo, su magia se desvaneció como susurros en el viento. Pero la esperanza no estaba perdida, pues en lo profundo de los corazones de la gente, el espíritu de Chapultepec seguía vivo. Y así, unos pocos valientes, tejedores de sueños, visionarios, con un corazón lleno de magia y una mente llena de maravillas. Se marcaron en una búsqueda para crear un parque de entretenimiento como en algún otro. Un lugar donde la magia cobrara vida, un lugar lleno de naturaleza, sabores, olores, colores, emociones. Donde los alebrijes danzaran a la luz de la luna y los espíritus caminaran entre los portales. Pero sobre todo, un lugar en donde Pucho, el Jaguararto, Fito, el Garcestín, Yola, Tajo, Loneja y Don Chacho, el Chihuatrucha, ayuden a atraer y mantener la magia y alegría de todos aquellos que visiten el parque a crear experiencias nuevas, inolvidables, emocionantes. Y así, restaurar la antigua gloria de Chihuahua, Tepec. Se reunieron artistas, ingenieros y narradores de todos los rincones del mundo para crear la mejor de las historias. ¡Suscríbete! 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 Omarcito Auditorio. Hoy les traemos un dos por uno, un viaje con nuestros amigos del Chepe, gastronómico y lúdico. En primera instancia, con cortes, con comida muy, muy rica que se puede degustar en este lugar. Y además, en la parte lúdica, con un juego de petancas. Ambas cosas en un momento. El chef Regis, que es uno de los dueños de este lugar, nos las va a explicar. En primera instancia, vámonos. Primero, mira nada más, Omarcito, ¿cómo te recibo? Mira nada más, qué belleza, ¿eh? Muy buenas tardes, chef Regis. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Para que nos comentes qué vamos a poder degustar estos días. Mira, estamos en el Chepe, en Santa María de la Ribera, número 81. Es una especialidad muy curiosa. Tenemos cortes, salsichas de diferentes tipos, tipo alemana. Esa es, por ejemplo, de vino tinto, de habanero. Tenemos costillas, tenemos tacos de muy buena carne con queso provolone. Y tenemos muchas más cosas, pork belly, papitas, bonles y demás, alitas. Hay para toda la familia, para todos los gustos. ¿Y de cómo, chef? Mira, realmente nosotros estamos conocidos para hacer algo bueno, bonito, barato y basto. Entonces, tenemos los tacos, son premium, pero están sobre los 40 y algo de pesos. Tienes salsichas pasando un poco los 100, tienes los cortes aproximadamente sobre los 300 pesos. Hay para toda la familia a un precio bastante interesante. Además, tienes bebidas espectaculares. Tienes hasta una cerveza que hicimos nosotros mismos en Cholula, que es la petanca, que se refiere al juego de petanca, que puedes fugar. Aquí con nosotros, es tipo alemana, Pilsner, sobre los 55 pesos. Coctelería, tienes ese tequila sunrise, tienes cócteles con vino, rosado, blanco. Hay para también cócteles sin alcohol para los niños. Y hay este famoso juego que es el petanque. El petanque es un juego francés a la base, pero que ya mucha gente juega en todo el mundo. Hay más de 20 clubes en el país y somos miembros de la Federación de Petanca. Cuando tú vienes a comer con nosotros, puedes acceder a las canchas de forma gratuita y te la pasas muy bien. ¿Te acuerdas cómo es la rayuela? Es la misma cosa con bola esférica. Tienes que atinar a una meta y es muy divertido. Se juega con unas bolas un poco especiales que pesan unos 700 gramos, en promedio un poco más, poco menos. Y tienes una meta pequeñita y tienes que atinarla, como están jugando los jóvenes en este instante aquí con nosotros. Entonces, vienes, te diviertes, es como un aire de playa, pero dentro de la ciudad, en la Santa María de la Ribera. Aquí la gente está muy contenta porque tiene la impresión de salir de la ciudad, pero todavía estamos dentro de una colonia. ¿Tus horario, chef? Estamos abierto de la una de la tarde a las 11 de la noche, el martes, miércoles, jueves. Viernes, sábado y domingo estamos cerrando a las 12. Sí, perfecto, chef, te agradecemos mucho. Ahí está, amorcito, pues ahí está la alternativa para comer rico, para venir con la familia, para jugar Santa María de la Ribera, que hace esquina con el Eje 1 Norte. Acá los esperamos, amorcito. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes. Mi querido Gaspar, te mando un fuerte abrazo, ¿eh? Y mira qué recibimiento, de veras, como los grandes, nada más y nada más. Ahorita vamos a atacar, ¿eh? Claro, por supuesto, ya sé que eres de buen comer y tienes buen diente. Gracias, mi querido Gaspar, un fuerte abrazo. Abrazo grande, hasta luego. Mire, hasta semis fuego a la boca. Muchas gracias a mi compañero Gaspar Betancourt, que está en las calles de la ciudad. Y hoy, vea cómo los cortes. ¡Pausa! Volvemos. Estás viendo Puro Barrio, con Fernanda Tapia y Omar Patiño. Al terminar, Palitos y Bolitas, con Carlos Allende. Después, República H, con Sofía García. Si usted padece de miopía o astigmatismo, libérese de esos lentes con cirugía láser en Omniláser. Omniláser, siempre a la vanguardia y adquiriendo la última tecnología para ponerla al alcance de sus pacientes. Ahora, además del equipo Amaris, trajo desde Alemania a la Ciudad de México el primer equipo Visumax para clínicas privadas. Marque en este momento a Omniláser al teléfono 1107-1007 para que reciba el 50% de descuento en la consulta de valoración operándose con el equipo Visumax. El equipo Visumax tecnológicamente es lo más novedoso. Es un equipo alemán que permite corregir la miopía y el astigmatismo con láser, sin el uso de navajas y evitando generar el ojo seco. Esto es porque en lugar de hacer un corte circular en la córnea con una navaja, ahora el rayo láser solo hace una pequeña incisión de 2 a 4 milímetros, lo que permite corregir la vista sin generar el ojo seco. Libérese de esos lentes en Omniláser, ahora sin navajas y sin generar el ojo seco. Marque en este momento a Omniláser al teléfono 1107-1007 para que reciba el 50% de descuento en la consulta de valoración operándose con el equipo Visumax. El equipo Visumax tecnológicamente es lo más novedoso. Es un equipo alemán que permite corregir la miopía y el astigmatismo con láser, sin el uso de navajas, evitando generar el ojo seco. Marque en este momento a Omniláser al teléfono 1107-1007 y reciba el 50% de descuento en la consulta de valoración. Este domingo 7 de abril te daremos todos los detalles del primer debate presidencial para conocer sus propuestas. A partir de las 7.45 de la noche estaremos enlazados en una transmisión especial. Al terminar tendremos una mesa de análisis con representantes de cada candidato. Primer debate presidencial en la Ruta 2024. El secreto de PowerLex está en sus exclusivos nudillos de acupresión. Alineados a la planta del pie donde llegan las terminaciones nerviosas de todo tu cuerpo que combinado con su patentado sistema de vibraciones oscilatorias que ayudan a aliviar dolores, mejorar la circulación y fortalecer tus músculos. PowerLex me ayuda a relajar mis piernas y aliviar mis olores. Me siento con más fuerza, con más energía y más joven. PowerLex viene con un práctico control que te permite ir de un masaje suave, uno profundo y relajante sin tener que moverte del lugar. Ideal para hombres y mujeres de cualquier edad, liviano, cómodo, fácil de usar y fácil de guardar. Durante el embarazo tus pies se inflaman y están adoloridos. PowerLex calma esa sensación y mejora la circulación en mis piernas. No gastes dinero en costosas terapias ni aburridos gimnasios. Alivia los dolores, mejora tu circulación. Devuélvele la juventud y vitalidad a tu cuerpo con PowerLex. Llama ya y ordena tu PowerLex a un precio súper especial. Y solo si eres de las primeras 40 personas en marcar, al ordenar un PowerLex, el segundo va completamente gratis. Y aún hay más. De regalo, el cojín termoterapéutico relleno de semillas naturales. Y solamente a las primeras 60 personas en ordenar recibirán completamente gratis una pomada de árnica contra dolores. La loción de eucalipto pies frescos que relaja y el gel para prevenir las varices. El kit más completo para piernas saludables es completamente gratis. Pero espera, solo por los siguientes 20 minutos, el total de tu compra lo puedes hacer en pequeños pagos mensuales. Esta oferta es solo hasta agotar existencias. ¡Corre a marcar! ¡Hola! ¡Hola, la! ¡Muchas felicidades! ¡Qué bonito te quedó todo! No salió, ¿verdad, maestro? ¡Qué nervio! Sí, sí, sí. ¿A poco no está bien emocionado? Padrísimo. ¿Cuántos meses ya esperando poder estrenar esta belleza? Dos años, dos años, dos años. ¿Qué es lo más difícil? ¿La colocación de los juegos o todo el recicla que se tuvo que hacer de todo? Pues es complicado. Primero desmantelar todo. Oigan, sin desperdiciar nada, ¿eh? Nada. Toda la madera de la montaña rusa está reutilizada. Ahí está. Mucho acero reutilizado, concreto permeable, azoteas verdes, planta de tratamiento de agua. Como dicen, sí les pusieron la vara muy alta, maestro. Muy alta, muy alta. Pero es que es un olor de hoy y súper accesible. Es friendly por todos lados. Claro, qué bonito. El tío vivo este de veras viene de Venecia. Sí, claro, pintado a mano, el carrusel pintado a mano. Ahorita vamos a ir a enseñárselos. Es una belleza. Muchas gracias. ¿Y a poco se va a subir usted a esa montaña rusa? Claro, claro, hay que probarlas antes de comprarlos. ¿Usted? ¡Ah! No, yo paso. Me cae que sí ya no. Me mareo mucho. No, con mucho gusto. ¿Y van a estar abiertos en Semana Santa? Claro, ya. A partir de mañana estamos abiertos. Pues ya está. A partir de mañana. Y no hay que perderse el juego de los dinosaurios. Ah, no. La montaña jurásica. Oye. Es el que está en medio de la montaña rusa que la rehicimos como homenaje a la ciudad. Ah, bueno, apúntele, apúntele. Y hay otro que es inmersivo de Aztlán. Hay un inmersivo que es la historia de Tenochtitlán. Así que vamos para allá. Madrísimo, único. Ya no le damos guerra. Encantados. Ninguna guerra. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por todo. Muchas felicidades. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Vénganse, vénganse. Qué bonito. Qué felicidad. ¿A qué juego se va a subir el primero? No, yo no. Ah, ja, 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 ja. Nada más voy a sacar fotos. Fíjense. Ah, eso también sirve. Pueden venir a tomarse Instagram. Es totalmente instagrameable, señoras y señores. El parque está a todas margaritas. Y déjenme contarles que no estaba planeado que subieran las chavitas al escenario. Eso le dio un súper toque, súper bonito. Ya saben, los niños, pues, este, son los que más se van a divertir. Hoy estamos aquí nomás con el niño que llevamos dentro, como quien dice. Pero, ¿a qué juego se va a subir primero? No sé. Ja, 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 ja. ¿A qué juego te vas a subir primero? Ni idea. Bueno, yo les recomiendo las montañas rusas. ¿Ya decidieron a qué juego se van a subir primero? A la rueda, a la rueda. Bueno, sí, la verdad, ya le echamos el ojo desde hace meses. Tienen toda la razón. Creo que es con la que deberíamos empezar. Hay que empezar con la rueda. ¿Cómo de que no y no la rueda de San Miguel? Vamos avanzando por este lugar. La verdad es que hoy, donde ustedes ven sillas, es un espacio absolutamente abierto. ¿Cómo estás? Muy feliz. Me siento como niña en parque. ¿Verdad? Bienvenida. Disfrútalo. Pero claro, todo el montón de puro barrio lo estamos disfrutando. Claro. ¿Qué juego sería el primero que subiría? Ven nomás, es hermosísimo. Es que es la rueda. Es la rueda. La rueda es el emblema, ¿verdad? Es el... No le da vértigo acá, nada. Nada, nada. Bienvenida. Qué lindo, muchas gracias. Un beso. Venga, venga, no nos vayamos a caer, ¿eh? ¿Cómo estás? Maestro de maestros. Todo bien. Yo feliz, salúdenme a toda mi gente de puro barrio. Por supuesto, encantado. Oye, qué gran lugar. Se ve espectacular. Hombre, está hermoso, ¿verdad? Y a disfrutarlo. Solo dice el cámara que está triste porque no ve chelas. No. Seguro, seguro ahorita se hagan las chelas. Y además, como dicen, a vivir historias, cosas que de chicos nosotras por mucho tiempo. Grandes recuerdos. Tú te llegaste a subir a la otra montaña. Al ratón loco y a la rueda. Oye, ¿cómo no nos deslocábamos el cuello? Si la otra montaña iba traca, traca, traca para arriba y bueno, ¿cómo les digo? A ver. Aguánteme que vamos a ver un poquito de show y regresamos. Dale. Aguánteme que vamos a ver un poquito de show. Aguánteme que vamos a ver un poquito de show. Aguánteme que vamos a ver un poquito de show. Aguánteme que vamos a ver un poquito de show. ¡Gracias! ¡Gracias! Papito, es que mira, no hombre, mira nada más, y chécate, chécate el calcetín, papá, entre el calcetín, entre el calzado y el pantalón, está el detalle de la distinción, mira nada más, qué chulada, papito, mira, cállate, qué Wallin, qué ocho cuartos, cállate, 56, 24, 10, 47, 10, el código QR. No, está adorno. Eso, muchísimas gracias, saludos a la gran Fernanda Tapia, gracias, muy buenas tardes, saludos a Fernanda Tapia y a Omarcito Chulo Bebé, saludos a mi esposa Sandra, de parte de Azael, desde Iztapalapa, órale, saludos a toda la banda, muy buenas tardes, me podrías mandar un saludo hasta Chihuahua, Chihuahua, pero por favor, pero por supuesto, saludos a toda la banda de Chihuahua, de Ciudad Delicias, en Ciudad Juárez, Chihuahua, a toda la gente de Cuauhtémoc, muchas gracias, Barrancas del Cobre, hermoso lugar, les mando mucho, ¿de quién? ¿Chihuahua? Sí, sí, claro, sí, por supuesto, saludos a toda la gente también de Krill, oiga, qué lugar, qué lugar, y se come igual que en Cuauhtémoc y en Krill, el otro día pedí nada más, yo llegué bien sabroso y les dije, a ver, échame dos burritos, no, papito, no, ni con uno, la mitad de uno, por supuesto, unos choritos toreados, sí, claro que sí. Quiero mandarle un saludo a Juan Luis para no ser de este país, saludos Juan Luis, te queremos, permíteme estrechar tu mugrosa mano, muchísimas gracias, saludos al buen Juan Luis, claro que sí, seguro, ¿y a quién? Ah, el doctor Enciso ya también nos mandó su mensaje, ya jueves, que te quiero jueves, gracias a ese, ese, no se lo, claro, por supuesto, muchísimas gracias, ¿me puedes mandar un saludo? Claro que sí, para mi hija Aurora, al Yeshua, hombre, vamos a mandarle todo nuestro, nuestro, nuestro ánimo al buen Yeshua, para que se recupere pronto, y ahora sí ya esté al cien, que al cien, al millón, por supuesto, claro que sí, a su mamita y a su papito, les mandamos muchos abrazos. Saludos, Ruta 8, puro barrio, excelente programa, con Fernando Tapia y Omar Patiño, claro que sí, muchísimas gracias. Oye, qué bonito se ve este, eh, a ver, sí, pero no sé aquí, que hay que ponerle aquí, y Omar Patiño, pero sí, mientras, está nada más así como que de en veremos, ¿no? Pero bueno, este, y además sí, tienes toda la razón. Dice, saludos para todos ustedes, saludos desde Tullegualco, saludos a toda la gente de Xochimilco, gracias a mi esposo, no al mío, eh, sino al de la señora, este, Arturo Torres, claro que sí, muchísimas gracias, Omarcito, Omarcito de puro barrio, por favor, un saludo para la señora Ofelia, en la alcaldía Iztacalco, de parte de sus hijos, Luis Ángel, Luis Ángel debe de ser, y Óscar, gracias, muchísimas gracias, un favor, nada más, mi querido, este, Luis Ángel y Óscar, no sé quién lo haya escribido, dirían por ahí, ¿verdad? Es que produjeron Omar con H, no, sin H, por favor, así lo escribieron, gracias, eh, aquí está bien escribido, muchas gracias, les mando un abrazo, por supuesto, a toda la gente de Iztacalco, gracias, muchísimas gracias, saludos desde Coacalco, Omarcito, hermoso, se ves más guapo cada vez, oye, mi amor, muchas gracias, atentamente, Arturo, gracias, Artur, te mandamos un fuerte abrazo, regresamos con la jefa de jefas, Fernanda Tapia. Estábamos platicando aquí el máster, que además es experto en turismo de la Capirucha, que sí nos tocó la montaña rusa viejita. Sí, a ver, sí, sí íbamos con nuestros papás en un coche, siete hijos, sin cinturón de seguridad, aquí, pues, ahora sí, menos, pero bueno. Y ahora ya tienen toda la soberbia, y ahora ya tienen toda la soberbia. Venimos a este lugar, el mayor de los éxitos a toda la empresa, a los señores Miguel, de verdad, qué bueno que se hacen inversiones de este tipo en México. Y el gobierno de la Capirucha. Todos, y a disfrutarlo. Y me da envidia, porque el primero que se subió a los caballitos fue Martí Batres, va a ver, eh. Mira, qué bueno, Fernanda, mucho gusto verte siempre. Y enhorabuena, éxito para aquí, para los señores Miguel, y para todos. Y a todo mundo. Híjole, por allá está la comedera, es que me persigue, por más que quiero hacer dieta. Y hay chelas y todo. ¿Sí hay chelas? Claro, por supuesto. Luego hablamos de eso, mis amores. Vamos a bajar allá por donde están esas hermosísimas mojigangas, que bueno, son nuestros alebrijes. Oye, yo no los había visto tan, pero tan elaborados. Están picudos, están muy sofisticados, mucho éxito. Gracias, mi amor. Voy corriendo acá para verlos, a ver qué alcanzamos. Oye, yo no les vi tantas luces en el show, o sea, que ya me estoy quedando medio miope, ¿verdad? Pero miren nomás cuánta cosa. Y sobre todo que puedan subir y bajar de escaleras. Eso es una cosa. Maestro, yo no sabía que las luces prendían y apagaban. Esto es una belleza. ¿Verdad que sí? Y usted baile y baile. ¿Qué no llevaba aquí 22 horas? Tantito, un poquito más. Qué cosa, qué cosa. ¿Qué fue lo más difícil de coordinar, los zancos o las mojigangas? Pues ahora sí que todo, nosotros le damos el mejor esfuerzo siempre. Siempre intentamos ofrecer el mejor servicio al público, que es lo que más se lo merece. Y espero que les haya encantado a todos, de verdad, con mucho cariño y el esfuerzo de todos. Súper chido. ¿Alguna vez han tenido algún percance o alguna situación chistosa con los alebrijes en algún show? Si te contara todas las historias que tenemos de cada show que tomamos. Ya no prende, se le acabó la pila. No, 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 de verdad que te daría mucha risa a todo lo que hemos pasado. No estás más a verlo, hasta por el mar los hemos metido. ¿Hasta en el mar? Hasta en el mar. ¿Y qué no les hizo cortocircuito? Sí, no, no, gracias a Dios, todo salió bien en esa ocasión, pero te puedo decir que hemos andado de arriba abajo por toda la república y pues aquí andamos. Qué chido, qué chido. Suerte, compañero. Muchas gracias. ¿Cómo se llama la compañía para que lo conozcan? Alebríjula. Alebríjula. Así que, si quieren. Áirelo. Ay, yo dije, ay, ¿por qué me da la espalda? Mucha suerte. Muchas gracias. Qué bonito, ¿eh? Mucha, mucha suerte. Estamos felices. Oiga, que no vaya un poco más de show, mi querido Évero, ¿cómo va? Yo creo que ya, ¿verdad? Vamos viendo. Ah, todavía tengo unos segundos. Déjame. Me arranco por acá. Sí, compañeros. Oiga, los amigos que están aquí, ¿desde qué hora, perdón, caballero? Ya se me asoleó. A las 8 de la mañana, sí. Hijo de mí. Ya lleva 12 horas. ¿Y hasta qué hora soy? Yo creo que ya casi. Ya casi. Ya casi se me desmaya, mi vida. No, no, no. Todo bien, todo bien. Aguanta. No le ha salido benavarice. No, nada, nada. Todo bien. Eso es pasión por la chamba. Y yo que me quejo de que se me inflaman las patas nomás con unas horas. Sí, no, no. Hace algo, se toma un jugo de betabel, un té de fustafiate, ¿cómo lo logra? No, nada. La costumbre de trabajar todos los días. Oiga, ¿y a poco llega a casa y cumple? Esto. Sí, ¿no? Bueno, por lo menos de pie, ¿no? Pero mira, de que va gustoso va gustoso. Sí, claro. ¿Su nombre cuál es? Luis Reyes. Muchas felicidades. Sí, gracias. Gracias, Luisito. Vamos a más show. Gracias. 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 Gracias a toda la gente, muchísimas gracias. Qué bonito se ve, puro barrio con Fernando Tapia y Omarcito Patiño. Qué chulada, permítame, este muchacho, por supuesto que sí. Ay, no se lo di a Omar y no se lo di a Fernandita. Jefecita chula, hermosa. Oiga, gracias a toda la gente, de verdad, que nos acompañan esta bella tarde ya de jueves, que te quiero jueves. Sí, claro que sí. Está ya la vuelta de la esquina a diciembre, prácticamente. ¿Sabe por qué? ¿Cómo se han ido los días? Pero si de volón, timón, rápido. Sí. Sí, bueno, espérate, porque acuérdense también, es que acá me está diciendo Lely sobre el tema de la calor. Déjame decirle que enero, febrero, marzo, abril y mayo, abril y mayo son los meses donde se va a sentir más bochorno. Así es que, este, téngase ahí un buen ventilador, échese agüita con un atomizador y que le eche el airecito, se siente riquísimo, nada más no se me vaya a enfermar. Pero, ¿sabe qué? Esto es la mejor recomendación que podemos tener porque, sin duda alguna, así usted se la va a llevar cachetona. El problema va a ser en la noche, este, en la nochita, híjole, dormir con una ventana abierta es terrible por los mosquitos y luego se meten unos cachetadones, pero chulos. Un mosquitero, por ejemplo. Ay, Paris Hilton, qué bonito. La, ah, de veras, yo no sé, de verdad, y ahorita Paris Hilton aquí está con nosotros, este, yo no sé cómo le hace la gente, mis hermanos, mis brothers del bello puerto de Acapulco, que ya están acostumbrados, eh, ya están acostumbrados. La gente de Cancún, la gente de Veracruz, la gente de Mazatlán, que en Mazatlán, ahí en Sinaloa, este, cuando baja la temperatura, o mejor dicho, en la zona de, este, en playa, en la noche es más fresco que Acapulco o Cancún, ¿no? Pero estas dos partes, Cancún y Acapulco, no sé cómo le hacen, ¿eh? ¿Cómo le hacías tú, este, Clitón? No, digo, sí, mosquitero, pero ahí, adentro de tu casa, ¿qué? ¿Aire? ¿Clima? Todo el día. Todo el día, es una luz, ¿eh? Y es una luz para la luz, imagínese nada más. Sí, la neta, sí, sí se paga mucho por ese tema, qué barbaridad. 56, 24, 10, 47, 10, diría el maestro Saludovsky. ¿Y a qué vino todo esto? Ah, a los meses de abril y mayo, que son los meses que hace más calor, y ¿sabe qué? Se esperan unas temporadas, pero chulas, imagínese nada más. 56, 24, 10, 47, 10, el código QR. No está de adorno. Pausa. Volvemos. Estás viendo Puro Barrio, con Fernanda Tapia y Omar Patiño. Al terminar, Palitos y Bolitas, con Carlos Allende. Después, República H, con Sofía García. Clínica dental, doctor Alfonso Hacescaso, especialista en prótesis fija dental y rehabilitación oral. Además, implantología, prótesis removible, dentaduras completas, reparaciones urgentes, jackets, carillas y coronas de porcelana, limpieza con ultrasonido, parodoncia, dientes con movilidad y cirugía de muelas del juicio. Contamos con laboratorio dental propio y estacionamiento. Estamos en Altamirano, número 104, Colonia San Rafael, Ciudad de México. Citas a los teléfonos 5566-8603 y 5535-8463. Yo, el doctor Alfonso Hacescaso, tendré el gusto de atenderlos personalmente. Aquí nos vemos. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente. Y año tras año, los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores. El apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica. Y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. Dejamos atrás décadas de corrupción y cimentamos un México que cuida a sus personas mayores, jóvenes, niñas y niños. Se construyen carreteras, trenes, aeropuertos, se impulsa el campo y la economía florece. Y viene lo mejor. Ya nada detiene la esperanza. Este 2 de junio, sigamos haciendo historia. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Partido del Trabajo. Vota candidatas a diputadas federales y senadoras del PT. Ya basta de vivir con miedo. Como senador, seré parte de las comisiones de seguridad pública, ejército y marina. Es mi compromiso que desde el Senado haré todo lo necesario para que regrese la tranquilidad a nuestros hogares. Soy Enrique Vargas, lo digo de frente y sin titubeos. La inseguridad nunca más será una preocupación. Enrique Vargas, candidato a ser proponizado de México. Coalición, fuerza y corazón por México. Por un México sin miedo, llegó la hora del cambio. Vota pan. Palitos y bolitas es la catedral de la información. Es el único lugar que necesitas para estar bien informado. Todo lo que pasa en México y el mundo explicado tal cual como tiene que ser. Las cosas como son. Nos vemos de lunes a viernes a las 7 en punto de la tarde a través de Heraldo Televisión. En las plumas del Heraldo de México, Sofía García nos relata en su columna de este jueves que cada día se pone más caliente el ambiente en Campeche. Por un lado, la exigencia de los policías y la ciudadanía para que la gobernadora Laida Sansores remueva del cargo a su secretaria de seguridad, Marcela Muñoz. Y por el otro, el ambiente electoral local, donde se renovarán 13 municipios y 35 diputaciones. Pero Sansores ya advirtió que no cederá a caprichos de otros y que la secretaria no se va. De todos modos, por fin le pusieron una estate quieta a la gobernadora. Oiga, reabrieron ese parque tan bonito en Chapultepec que todos conocimos de niños. Bueno, hay unos que ni siquiera habían nacido, pero qué tal la rueda de la fortuna y todo. Bueno, invitaron hasta los pericos de Puebla, pero vea, ¿le gusta el béisbol o qué onda? Compañeros, qué gusto. ¿No se van a subir a la montaña rusa y eso, no? Sí, claro que sí, ahorita un momentito más. ¿Pero qué están esperando? ¿Una celodias o qué? No, 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 estamos esperando a saludar a Pepe Bejos. Ah, bueno, yo dije, veo que les gustan las emociones fuertes. A ver, ¿a qué juego se va a subir primero, maestro? A la montaña rusa. Ah, lo primero, no a la rueda de la fortuna, a la montaña rusa. No se marea, no, usted controlado. Bendito Dios que sí. Eso. Campañero, ¿usted cómo qué juego le trae ganas? Al que me inviten ahorita, a todos los que... Ay, yo lo invito a donde quiera. ¿Y cómo van los pericos? Muy bien, muy bien, nos estamos preparando apenas. Se están apenas preparando como jefe, si era para ayer. Estamos en pretemporada, mañana empezamos los juegos. Hoy. Oiga, ¿alguna superstición que tengan antes de salir al campo? Hacen algo especial, ya sabes, salió en las orejas o algo, algo, encomendarse. A veces la comida. La comida, porque lo puede tronar, ¿eh? Sí. Una comida excesiva o falta, lo puede tronar. Así es. ¿Usted qué recomienda para hacer ejercicio? O sea, algo para no ir con la panza de farol. Atún. 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 Ya, de plano, como gato, si no alcanza, aunque sea una de salmón. Así es. Chicos, mucha suerte. Gracias. A macanear, como dice mi cabecita de algodón. Cuídense. ¿A qué juego te vas a subir? A... Me voy a subir, pues, a... A todos. A todos. Eso. Y hay unos juegos de destreza allá adelante bien chidos. Miren. Vengan, vengan, vengan. Aquí está la... ¿Cómo anda de pulso? ¿Cómo anda de puntería? Ay, Memo, tú ni hijos tienes, carnal. Hay que traer a los que traen ya cuatro hijos de puntería. Mire, vea, vea. Uy, esto es acá la modernidad. Yo no sé cómo se le dispara a esta cosa. Ah, es que hay que avendar costalitos. ¿Y tú eres buena? ¿Tienes buen tino? Sí. ¿Usted? Yo igual. ¿Ya cuántos llevan? Cero. Es que no hemos empezado. Ay, pero se puede... Pero vamos a ganar legos. Pero claro, mira nomás qué hermoso. ¿Qué les gustaría llevarse? Es que peluches ahorita no pueden poner hasta mañana. Ah, pero ustedes cuando vengan ya van a estar disponibles. De que se llevan algo, se llevan algo. Y usted es bueno para esto del costalito. Hay hasta un deporte irlandés que es el de avestar costalitos. Yo dije una vez, ay, qué babosada. Y que me ponen a practicarlo. Hice el ridículo más sonoro. ¿Usted lo ha practicado? No, nunca he practicado eso. O sea, de esto tampoco había visto yo. Tampoco, no, no, no. La primera vez, ¿tú? Sí, así de premio. Y de dardo, ¿qué tal es usted? Pues más o menos. Eso sí. Más o menos. En la cantina hay dardos, dos costalitos. Eso se practica. Mira, vamos a ver si es cierto. Vamos, chicas, vamos, vamos. Ájale. Vamos, vamos, vamos. Ájale. No, pues como ese ya no había... Oiga, pero tiene la mano brava, jefa. Pues nada más en la primera. De todas maneras. Ojalá tuviera la mano brava. Caballero, no llegue tarde, ¿eh? No, no. Un chanclazo. Y mire que yo tengo tino con la chancla. Qué bárbaro. Vámonos a más. Venga, 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 venga. Un lugar de verdadero encanto donde nacen los sueños y prospera la magia en todas y todos los que lo hacen posible, inspirando a generaciones a soñar en grande y creer en el poder de la imaginación. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Déjalo, déjalo, déjalo. Venga. Oiga, gracias, gracias, gracias por continuar en este jueves que te quiero jueves en el programa favorito de las tardes Puro Barrio con Fernando Tapia. Quiero mandarles saludos a toda la gente que amablemente nos hace el honor, pero sobre todo que nos hace el favor de su asistencia. ¿Por qué estás sacando fotografías, Ingeniera? Mira a la Ingeniera, mira a la Ingeniera, mira a la Ingeniera. Enséñale a utilizar el teléfono, por favor, a la Ingeniera, porque no sabe... ¡Ay! No, si ya que desde que se junta con el mico no, no sabe, ahora resulta ser que son los grandes... Nos mandamos saludos a toda la gente, aquí está la Ingeniera, a mí nada más chambeando como siempre. Oiga, muchas gracias a toda la gente que nos escribe a través de las redes sociales, redes sociales en Instagram, Fernando Tapia Oficial en Instagram, Omar Guión Bajopatino 1 en Instagram. Gracias a toda la gente, voy a darle paso a algunos de los saludos. Sandra Campos, muchas gracias. Saludos para Sandra Campos. Saludos también para Selin, Selin Gin o Selin. Mejor le mandamos saludos a Selin. ¿Qué están haciendo? Dejen de estar jugando, por favor. Saludos también para Brendiuki, gracias Brendiuki. Para José Juan en Tamaulipas, Penélope Hernández. Penélope Hernández. Yo tenía una compañera, amiga mía, en la secundaria, de nombre Penélope Hernández. Penélope Hernández. Muchas gracias. Bueno, no, no era, pero me dice, mándame un saludo, corazón. Te mando un beso grande, Penélope. Hermosa. Muchas gracias. Te lo agradezco. Gracias, gracias, gracias. Jorge Enciso, gracias también al doctor Jorge Enciso. Saludos para Mon Leforte. Es que esta gente me viene a molestar, oiga. 56, 24, 10, 47, 10, el código QR. No, está el adorno. No, pero pásale aquí porque no te escuchan. Vámonos. Vámonos con la jefa. Acórtelo. Con la jefa, ¿no? Con la jefa. Pizzas, pizzas, porque me quieres poner de nervios. Una, no es en una pausa, no. Vamos con la jefa y regresamos en este jueves. Que te quiero jueves. Nos vas a dar una explicación a todos. Entonces, ahora sí que puta attention con muy buena intención. Pongamos atención, atención, atención. Exacto. Y uno dice, ¿y aquí qué va a pasar? Pues va a pasar todo. Va a pasar una cosmogonía. Vean esto. Vean esto. Me siguen, aprendiste el daño. Sí, abuela, me sigues muchas cosas. Hay algo que no hayas hecho. A mí me ha gustado ser guerrera. Pero las mujeres no pueden ser guerreras. ¿Querrera? ¿Por qué no puse guerrera a estar en sus complejas? Porque hay fuerzas honestas y tienen un orden de franja de equilibrio difícil de mantener. ¿Por qué? A santo, tiempos de orden y la esencia de todo lo que ven en tus ojos y de lo que no puedes ver con ellos. No veo ese orden, ni esa esfuerza. ¿Dónde estás? ¿Cómo se vea la verdad? Antes de nosotros hubo cuatro soles. Cuando el cuarto sol se apagó, todo quedó seguro y desordenado. La vida y el tiempo se detuvieron. La vida y el tiempo se apagó, todo quedó seguro y desordenado. Cuatro dioses se hicieron armas muy grandes para sostener los cielos y separarlos de la tierra y del lugar de los muertos. De sus pocos fluyen las fuerzas divinas y las divinas y las verdades, su bondad y su maldad. Así crearon un espacio para la tierra, pero estaba vacía y faltaba lo más importante, el sol. Pero eso no se movía y el dios del viento sopló fuerte para empezar a moverse. Sí, pero necesita de la humanidad para seguir muriéndose. ¿Y aquí hay que dejarla? La tierra de los muertos está en los huesos de quienes vivieron en los huesos anteriores. Que el sac føamericanos necesita para16. Que el sac 먹고 lo festean y desordenado para que a la tierra de la terraquiga y quito suочir. La tierra de los muertos está en los huesos anteriores. Que el sacochувати tomó los huesos y salvó pan... El Señor ha acabado por lo todo, y si no te lo viste, se lo fue tanto, que hizo un nombre a la tierra y que sacó a todo un caño de mí, y los huesos, se rompió. Yo le perdíjo, subamos a la mancha para pedir a la gente de Dios así lo acorde, y así creamos la humanidad. El Señor ha acabado esta historia, tienen que venir para verla, hoy y vengo, es puro barrio. Oiga, quiero compartirles un datito, amigos, amigos, Eli, ven, 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 amigos. Dinos a partir de esto. Déjenme decirles, bueno, ahorita se los doy, se los doy, se los doy. Oiga, 56, 24, 10, 47, 10, 56, 24, 10, 47, 10. ¿Qué los trae? ¿Cómo? El dato. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vienes a platicar y vienes sin micro. Pizzas para que se te quiten. Bueno, no, ¿sabes qué? Tú puedes traer las aguas, porque Amandititita va a traer las pizzas. Entonces tú, entonces, mira. No, yo no, ¿yo por qué? Yo no dije nada, pero yo no dije nada. A ver, pero háblame al micro. También te equivocaste. ¿Yo en qué momento, papá? Bueno, la gente no lo sabe, pero te equivocaste. La gente no lo sabe. ¿Y qué nos trae? Como por acá, fíjate. No, pues nos ibas a dar un dato cultural. No, pero después en otra ocasión. En otra ocasión, ¿y saben qué? En otro programa, fíjate. Así es que, sí, claro. 56, es más, cuando tengan un programa, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Una chizorrita bastante diciendo. 56, 24, 10, 47, 10, 56, 24, 10, 47, 10. Quiero mandarle saludos a toda la República Mexicana. No me importa lo que piense el día de hoy, Amandititita. ¿Y sabe qué? Le mando saludos para toda la gente. El hijo de Rick, le mandamos saludos. Pero pónganme los nombres. A ver, voy a felicitar a mi papá, al señor José Antonio Patiño, ¿ok? Pero no me dicen, felicita a mi papá de parte de yo. Por favor, ¿quién es su papito? ¿Cómo se llaman? No, hombre, qué verdadero, se parecen a Amandititita, hombre. Gracias, saludos para la familia Real Sánchez. Saludos también para Macías, para Pilar Macías. ¿Pilar Macías? Le mandamos saludos con todo gusto, gracias. Saludos también para Iván Macías, con mucho gusto. Saludos también para la gente que está comiendo en esta hora de la tarde, en este jueves. A la señora Ofelia en Iztacalco, ya lo hemos dicho, muchas gracias. A la señora López Rosas en Tulticlán. Señora Elizabeth, ¿y sabe qué? Ya me voy porque ya me está presionando aquí, doña Maite. Una pausa, volvemos. Estás viendo Puro Barrio, con Fernanda Tapia y Omar Patiño. Al terminar, Palitos y Bolitas, con Carlos Allende. Después, República H, con Sofía García. Mi decisión es importante. Mi opinión es valiosa. Yo decido que mi voz se escuche. La voz de toda la ciudadanía es importante. No importa si vives en la sierra o en la costa, en el campo, en la ciudad o fuera de México. En la democracia, todas las voces cuentan. Por eso, el INE trabaja para ti, para que puedas elegir con libertad lo que quieres para México. Participa, porque en estas elecciones, tu decisión es importante. INE. ¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy, el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Llegó Celalur Bienestar, el celular que estabas esperando, el mejor en el mercado y el más fácil de usar. Es ideal para adultos mayores, niños o personas con alguna enfermedad. Puedes contestar llamadas solamente abriéndolo. Además, los botones son grandes y con sonido para un manejo fácil y amigable. Celalur Bienestar te puede salvar la vida. Con su botón SOS que llama y manda una alerta a tus familiares en caso de emergencia. Además de emitir una alarma para asistencia en el lugar. Puedes guardar tres contactos de emergencia para llamada inmediata con solo un botón. Le puedes instalar una memoria SD, así como también dos chips de cualquier compañía telefónica. Incluye audífonos y cargador. Todos ahí en casita. Si está buscando un dispositivo que tenga un acceso directo para el 911, para algún familiar, para su doctor, que tenga linterna, que tenga radio FM, que tenga cámara para fotos, para video y muchas funciones más, está en el lugar indicado porque por ese precio que usted está viendo en pantalla, va a obtener Celalur Bienestar que hemos estado platicando de este dispositivo, Lu, que en realidad es una maravilla ideal para cualquier integrante de la familia. Así es, ideal para todos, David, lo dices muy bien. Está con nosotros el señor Jesús que nos acompaña el día de hoy para que nos platique porque él ya tiene su Celalur Bienestar, ya lleva algunos meses con el dispositivo. Oiga, platíquenos antes que todo. ¿Usted cuántos años tiene? 85. Queremos que nos platique, que le platique a todos nuestros clientes que están ahí en casita por qué usted decidió adquirir su Celalur Bienestar. Porque es un instrumento muy importante para las personas de la tercera edad y ya no vemos, ya no oímos bien y es un guardián para la familia. Aprovecha, porque Celalur Bienestar baja de precio de 3,999 a solo 1,999. Siéntete tranquilo y seguro, es momento de llamar, porque hoy te lo llevas por tan solo 1,999. ¡Marca ya! Este domingo 7 de abril te daremos todos los detalles del primer debate presidencial para conocer sus propuestas. A partir de las 7.45 de la noche estaremos enlazados en una transmisión especial. Al terminar tendremos una mesa de análisis con representantes de cada candidato. Primer debate presidencial en la Ruta 2024. ¡Muy buenas tardes! Es momento de la información deportiva. Arrancamos con el Feyenoord del delantero mexicano Santi Jiménez, que empató a cero con el Bollendam. Con este resultado, el equipo de Rotterdam se mantiene en el segundo lugar de los Países Bajos, por debajo del PSV Eindhoven, del también mexicano Irving El Chucky Lozano. En temas de la selección mexicana, el tri subió un puesto en el ranking FIFA y se coloca en el lugar 14. Sin embargo, sigue por debajo de la selección de los Estados Unidos, que se ubica en el lugar 12. La lista la encabeza Argentina, Francia y Bélgica. En información de la Fórmula 1, esta noche inician las primeras prácticas libres para el Gran Premio de Japón. De la mano del piloto mexicano Sergio Checo Pérez y Max Verstappen, la escudería de Red Bull buscará retomar el buen paso tras la buena actuación de los Ferraris en Australia. Y cerramos con el deporte ráfaga, porque los Warriors del Chef Stephen Curry se miden a los Rockets de Houston, mientras que los Nuggets de Denver con su figura, Nicola Jokic, se miden a los Clippers de Los Ángeles, de James Harden. Hasta aquí la información deportiva. Yo soy Damián Martínez. No le cambie a la programación de Heraldo Televisión. Estoy tratando de tomarme una foto donde salga yo. Ah, es que tengo que tapar el cacá. Ahí voy. Soy redespistada yo. Miren. Eso. Creo que hasta me salieron las amígdalas. Oigan, es que es lo que más ilusión da a la Méndiga Rueda de la Fortuna. Pero no manches, sí está como de a una hora la vuelta y como de a media hora la fila. ¿Dónde que se fueron a meter todos los del béisbol, carnal? Imagínate. Mejor vamos a entrevistar aquí a los compañeros. Amiguita, ¿ya cuántas horas lleva en Sancos? Ah, un buen rato, pero se disfruta. ¿Y de veras no te duele así el callo, el juanete después? No. Además amo esto que hago, amo estar en los Sancos. ¿Cuánto tiempo lleva ya en Sancos? ¿Su vida ahorita? No, no. Entrenando. Entrenando ya casi tres años. Imagínense. Oye, y no es que le ande de hacer chis, lo que pasa es que así se mantiene el equilibrio. Sí, para que no me caiga así, ¿no? No, imagínense que se da un cabezazo. Y acá, ¿cuántos años entrenando para los Sancos? Ay, casi toda mi vida, desde mis cinco años. ¿Y de veras no es cansadísimo estar tantas horas? Pues después de tanta práctica, no tanto. Después es como sentir como que si estuvieras caminando, es muy... Es lo que pasa cuando andando uno en patines, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Oigan, qué bonito. Oigan, y acabando, ¿se va a subir a la rueda de la fortuna o ya va a acabar muerta? Pues quién sabe, si aún está abierta, sí. Lo que es la juventud, lo que es la juventud. Amiga, ¿cuántas fotos lleva ya hoy, oiga? Como 400. ¡Eso! ¿De a 100 pesitos? ¿Eh? ¿De a 100 pesitos, jefa? No, es que yo no estoy cobrándolas. Oye, es que ¿a poco no es un lugar padrísimo para tomarse fotos? Está genial. Está chido. ¿Y ya te subiste? No. No, es que quiero saber cuánto tarda la vuelta, tú. Pero es todo un misterio. Vamos a entrevistar. Mira, hay gente que se ve que lleva esperando a su familia ahí dos horas. Vamos, vamos. Pero es uno de los lugares icónicos, señoras y señores, de este Parque Aztlán. Ay, ay, no manches. Hay una sucursal de la nevería de la Condesa tan famosa. Pues, con uno de esos sí hago la fila para que veas. Y sí, me sugo. ¿De qué sabor pidió su helado? El clásico, chocolate. Pues, está muy bien. Pero, ¿cuál es el clásico allá en la Condesa? Aquí el clásico en la Condesa es pistache, cereza, cajeta. O sea, puro, pero caro, pistache. ¿De qué va a pedir, compañero? No sé. A ver, convénsalo. Mira, tengo helados a base de leche, vainilla, chocolate y cereza. Y de agua tengo timón, mango y maracuyá. Qué bueno que hay solo seis, porque si no, luego no sabe uno qué pedir. Exacto. Iba a decir que no sabe uno qué escoger, pero suena medio rudo. Mejor de mango. Ándele, de líquido. ¿Usted de qué quiere? Yo de mango. El pequeño de qué lo quiere. Mango. ¿Usted qué va a pedir hoy? Hola, de maracuyá. ¿Y? Vainilla. Total. Oiga, es que es uno de los más ricos de la condeche, aunque dice el señor, bueno, el joven, la verdad. Bueno, a mí ya todos me quedan jóvenes. Que la verdad, la verdad es que allá piden más el de pistache y el de, ¿qué dijeron? Cajeta. Cajeta. O sea, es que el de cajeta sí es rico. Es dulce, pero rico. Es dulce, sí. Bueno, compartido ya es menos hostigoso. Sí, eso sí. ¿Ya se subieron a la rueda? Está padrísimo. ¿Cuánto dura la vuelta? Calculamos 20, ¿no? 20 minutos. Ah, yo pensé que tardaba casi una hora. Ahora, ¿la fila para entrar? Ah, bueno, estuvo rápida, ¿no? Estuvo muy rápido. Como 12 minutos. Qué buen timing tiene, ¿eh? 12 minutos. Suerte, chicas. No, oye, pues igual en una de esas sí nos subimos, nos subimos, no nos subimos. ¿Qué les parece si mejor nos despedimos de este puro barrio, viendo un poquito más del show de inauguración de nuestro parque en Chapultepec, ahora llamado Aztlán? Martí Batres, quedó re chido. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Martí Batres, quedó re chido. Martí Batres, quedó re chido. Martí Batres, quedó re chido. Gracias, gracias de verdad por continuar con nosotros en este jueves que te quiero jueves Oiga, ¿cómo es posible que ya se haya ido tan rápido sin duda alguna el programa en esta bella tarde? Gracias a toda la gente que amablemente nos hizo el favor de escribirnos y de acompañarnos, por supuesto aquí en Puro Barco Fernanda Tapia. Voy a mandar saludos para toda la gente de Instagram para toda la gente de Instagram, Fernanda Tapia oficial y Omar-Bajo Patino uno, Omar-Bajo Patino uno y Fernanda Tapia oficial además de X que usted ya nos conoce Heraldo de México, no, Heraldo-BajoTV perdóname usted, esa es nuestra página oficial Heraldo de México.com.mx y en X Heraldo-BajoTV y también en Tapia Fernanda y también en Omar-Bajo Patino sin el uno, porque el uno es solamente en Instagram Gracias a toda la gente que nos escribe muchísimas gracias y voy a mandarle saludos rápidamente Omarcito, feliz jueves, gracias por deleitarnos, muchas gracias al contrario a ustedes por acompañarnos en este jueves que te quiero jueves Saludos para mi papá, muchas gracias Saludos al mejor programa de la tarde a Omar y a Fernanda Tapia mil felicitaciones es un programa chulo de bonito desde Chalco, gracias Omarcito, le puedes mandar un saludo y un beso grande para Pilar con todo gusto, besos y abrazos Saludos para Pili, gracias, saludos a Omar Patino y a la jefa Fernanda Tapia desde el rancho El Limón, el rancho allá en Tabasco le mandamos saludos, gracias a toda la gente Omarcito, chulo de precioso saludos a la alcaldía Saludos a la Gustavo Amadero Omarcito, no tenemos agua Híjole, es uno de los principales problemas que tiene hoy en día la Gustavo Amadero no tienen agua y son diferentes puntos desde la zona que corresponde hacia San Juan Dragón séptima sección, me habían dicho que no tienen agua voy a estar muy pendiente de esa situación gracias por compartirlo con nosotros aquí en Puro Barrio con Fernanda Tapia un saludo desde la feria de la feria de El Mole muchas gracias órale, muchas gracias qué delicia muchas gracias, saludos para la familia López Rosas gracias allá en Tultitlán saludos en Cuautitlán saludos a Cuacalco perdóname usted saludos a Villa de las Flores también saludos a toda la gente a la familia Real Sánchez gracias por escribirnos la verdad que les aprecio infinitamente que nos acompañen todas las tardes en el programa favorito de las tardes Puro Barrio con Fernando Tapia y Omar Patiño muchísimas gracias y recuerde por supuesto que también mañana tenemos una cita en punto de las 5.30 de la tarde ¿por dónde? por el 8 Heraldo Televisión y también a través del 151 de I 661 de Sky HD el 8 de Total Play 606 de Star TV la página oficial Heraldo de México punto com en YouTube Heraldo de México no tiene pretexto para vernos por supuesto aquí mañana en Puro Barrio con Fernando Tapia que tengan una excelente tarde noche adiós se nos acabó ¿cómo están queridos Chilango? nos volveremos a ver en Ciudad de México con la historia de la cordillera de los Andes acá Roberto Canesa 72 días en los que tuvimos que tropar nuestra propia cordillera cada uno tiene su propia cordillera